¡Oh, payasada! ¡La Work! ¡Aquí de vuelta a la Work! De salvavidas, edición salvavidas Aquí de vuelta en el blog número veinte tantos del Virgelia como siempre grabando cada año Son como tres, ¿no? Ya, esta es la segunda vez que venimos al año Sí, ah, sí Y ahorita vamos a ver qué pasa Ahí nada más quedó ¿Cómo se llama? Guapugrat Guapugrat No hay gigas, no hay gigas en esos Ya me los acabé Madre mía, Willy Vegetta de 8 años Saca el teléfono No, 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 no Marca, marca, marca Guapugrat Qué experiencia, cobarde Esta hora que llevas ¿Y tú, gordo, muerta? Muy bien Ahí nada más quedó Viendo a las ladies aquí Tenemos una buena lista Cumpiray, 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 cumpiray ¡Eh! Está muy inmune Acérdate Aquí negro Viendo Ronco Troll Bordo Muerto Glock Dante Miguel Aquí está Bien Aquí andamos Como siempre ¿Cómo te estás pasando? Estás esperando ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Chanchuich 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 ¿Qué tienes, gordo? Estoy muerto ¿Me atreves? Muerte Muerte Mira hacia arriba Todo el limoceo El limoceo le echa Mainazis No nomás quedó mi mamá, güey Ahí nomás quedó Sí, patachueca Todo el marcado mi mamá, güey ¡Payasada! ¡Nomás! 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 Patricionado por CapriZone CapriZone Sí, patricionado por Dumex Dumex, CapriZone Y Valle ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Va! 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 ¿Qué quieres hacer? ¡Va! ¡Va! ¿Y un chico como yo? ¡Voy! ¡Voy! ¡Ganado! Patrocinado por UABC Los aboganes Auto para pared ¡Voy! 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 ¡Handé, nega! ¡Handé! ¡El gordo! ¡Lemmer! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada, perro! ¡Handé! ¡Handé! ¡El gordo! ¡Handé! Hola, YouTube. Estamos aquí en Albuquerque, El Vigil, en Chihuahua, Baja California, México. Y, we have a lot of pools here. We have a, like, kids' pool. We have a lot of things to pitch. As you can see, we can have a lot of fun to this summer. And, let's look out for the things we're going to make for this day. You're feeling good? Yeah, man. Oh, yeah! I'm feeling good. I can't believe that. I'm feeling good. I'm feeling good. ¡No se ve nada! La MAM. Hey, what's up, niggas? Niggas. 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 ¿Qué es el hotel? ¿Puedes tener mucha agua? ¿Y la agua? ¿Y la sandal? ¿Qué es YouTube? ¿Cómo estás? ¿Qué es YouTube? ¿Qué es YouTube? ¿Qué es YouTube? Aquí ya se acabó nuestro travel en Cancún, Tijuana, California albercas The Hell Ahorita vamos a ver a ver qué sigue si vamos a la chica con el gaming a una pizza poca estrenca Eso de las 3 pizzas tiene que quedar grabado ¿Viste? ¿Qué es YouTube? ¿Qué es YouTube? A ver si está algo en la miniatura otra vez No manches Aquí Lleva el negro Yo todo despeinado con... A ver, a ver, a ver... Adiós Ray-Ban Agua de la mano Agua de la mano ¡La mano! ¡La mano! ¡Ahhh! Ya volvimos el after Están todos quemados Ahorita estamos planeando ir a la comida china pero se cansó y vamos a ir con Don Loren Con Don Loren Don Loren ¿Por qué? Yo puedo apagar los... ¡Guerdos! ¡Guerdos! Voy ¿Quién de la mano? ¡Ey! ¡Ey! ¡Wuuu! ¡Whatsup! ¡Pigamindo! ¡Papita! ¿A ver, es bien gordo o qué? ¡Mimón! ¡Pil negro!